Buenos días, mi nombre es Christian Huerta, soy el chef corporativo de la marca Olivaí. El día de hoy vamos a realizar una receta muy fácil y muy creativa. Vamos a hacer un pez espada que ha estado marinado en sal, pimienta, ajo y aceite de oliva olivalle. Vamos a acompañarlo con un chimichurri de aceitunas con rocoto olivalle. También vamos a acompañarlas con unas papas a la diabla que están con sal, pimienta y páprica que le va a dar el picor que deseamos para el plato. Va a ser muy fácil, muy creativa, espero que les guste. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es salpimentar el pescado. Acá tengo un poquito de sal, una pizquita de sal, una pizquita de pimienta y le vamos a agregar nuestro aceite de oliva olivalle, aceite, el cual lo podemos dejar marinando desde una hora a dos horas. Una vez que tengamos la parrilla caliente, vamos a ponerla dos minutos por lado hasta que tengamos el punto deseado. Entonces vamos a poner el pescado, lo vamos a dejar dos minutos por lado para que el pescado tenga que quedar jugoso. Una vez que esté jugoso, lo vamos a retirar y vamos a seguir al siguiente paso. Bueno, una vez que hayamos tenido los dos minutos de un lado, vamos a darle vuelta al otro lado. Si se dan cuenta cómo queda grillado, ese es el punto que nosotros deseamos. Dos minutos por lado y eso es todo. Una vez que hayamos grillado el pescado por ambos lados, lo que vamos a hacer, vamos a pincelarlo con la marinada que teníamos. Vamos a agarrar el pincel. Acá hay aceite de oliva, ajo, donde estuvo marinado el pescado y lo vamos a pincelar por ambos lados. Eso va a hacer que quede mucho más jugoso el pescado. Entonces vamos a darle vuelta ahora. Si se dan cuenta cómo ha quedado grillado, está en un punto perfecto el pescado. Vamos a darle la última pincelada. Le va a dar un aroma con el aceite de oliva extra virgen olivalle que tenemos. Va a quedar perfecto. Una vez que esté el pescado, lo vamos a retirar y lo vamos a reservar. El siguiente vamos a hacer el chimichurri. Tengo un bowl en el cual vamos a mezclar nuestra aceituna rellena con rocoto olivalle. Acá tengo una mezcla de aceituna, aceite de oliva, páprica. Vamos a mezclarla. Acá tengo una cucharita. Este chimichurri va a hacer que nuestro pescado tenga mucho más sabor, mucho más aroma. Y va a acompañar perfecto con las papas. Bueno, ahora vamos a calentar la sartén para poder saltear las papas a la diabla. Tenemos que dejarlo por lo menos un par de minutos antes de agregar el aceite. Así vamos a tener ese efecto de risoleado, que quiere decir que quede crocante por fuera y por dentro creemos más a la papa. Listo. Una vez que haya calentado la sartén, vamos a agregar aceite de oliva de olivalle. Vamos a agregar un poco de aceite. Como ya está caliente la sartén, va a agregar ese efecto que queremos. Tenemos la papa acá lista, picada. La vamos a agregar a la sartén y vamos a saltearla. Una vez que hayamos salteado, el aceite de oliva se va a impregnar en la papa y va a quedar muy, muy sabrosa. En este punto le vamos a agregar una pizquita de sal, una pizquita de páprica, que es el que le va a dar el picorcito que deseamos y pimienta. Le podemos agregar también un poquito de perejil o culantro para que le dé el toque verde y la seguimos salteando. Esto es muy rápido, muy fácil. Si las ancochan primero la papa es mucho más rápido. Una vez que esté a este punto, la reservamos. Ahora vamos a armar el plato. Primero que todo vamos a agarrar el pescado que ya tenemos grillado y lo vamos a poner como base. Vamos a ponerlo como una base ahí. Vamos a agarrar nuestro chimichurri que habíamos hecho que ya está muy, muy sabroso y vamos a bañar nuestro pescado. Si se dan cuenta tiene mucho color, mucho aroma. La aceituna le brinda ese sabor que el pescado necesita. Después vamos a agarrar nuestras papas, que las tenemos acá calientitas, listas para presentar. Vamos a coger un poco de las papitas. Vienen como da el color, el aroma es increíble. Tienen ese picorcito que deseamos, que le va muy bien al pescado. Una vez que tenemos terminado ahí, vamos a agarrar, vamos a terminar con una hojita de romero, para que le dé nuestro toque. Tengo acá una reducción de vino y vamos a ver, simplemente a poner unos puntitos ahí, para que nuestro plato tenga el color que deseamos. Entonces, ese es nuestro pescado con chimichurri de aceitunas olivalle.